Seguramente has escuchado hablar de los alebrijes, esas misteriosas y extrañas criaturas formadas con cuerpos de muchos animales y muchos colores. Pero quizá lo que nunca has escuchado es que también los alebrijes para muchos son también conocidos como los guardianes de sueños. Según esta creencia, cuando nacemos todos tenemos un alebrije lleno de colores y de energía. Esta alebrije se encarga de cuidar nuestros sueños, pero no los que tenemos cuando dormimos, sino los sueños de nuestras almas. Esa gran aspiración que tenemos en la vida como ser un médico que ayude a muchas personas, el deportista que rompe los récords o el artista que inspira miles de corazones. Ese alebrije nos habla mientras dormimos y por eso cuando somos niños tenemos grandes sueños. Pero cuando vamos creciendo lo vamos olvidando y es entonces que el alebrije comienza a perder sus colores. Y también nuestros sueños como el alebrije se vuelven grises y se quedan dormidos en un lugar recóndito de nuestra mente. Es por eso que este día del niño tenemos que buscar en nuestros pensamientos y despertar a nuestro guardián de sueños para volverlo a escuchar y volver a creer. Solo así nuestro alebrije recuperará sus colores y recordaremos los sueños de nuestras almas. Lo que nos hará regresar al buen camino, el único camino que nos hace realmente felices, que es el de luchar por hacer nuestros sueños realidad. Feliz día del niño y feliz día de los guardianes de sueños.